¡No! ¡Le pega! Está muy emocionado, muy contigo. ¡Dale mi amor! Porque si van a secar, puede ser muy lástima. ¡Pégale! ¡Dale duro a la piñata! ¡Dale duro a la piñata! ¡Ay, la va a reventar! ¡Cántele pues tía! ¡Tía! ¡Cánte! Con la compañera que le dure la piñata a la primera, porque ahora te van a ayudar a cantar esta herida canción que dice así. ¡Dale, dale, dale! ¡Santi! ¡Dale, dale, dale! ¡Tiro, canta! ¡No pierdas el tiro! Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres. ¡Ya! ¡El tiempo se acabó! Eso, gracias por enseñarles. ¡A la una, a las dos y a las tres! Ya está muy emocionada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! Esta manita va a saber que se le quita, pero quiere inventar la piñata a la niña! ¡Mi amor, así! ¡Tenle el palo de la piñata y que la niña escoja quién se lo va a dar! ¡Dar donde a la piñata! ¡Quién se lo va a dar, niña! ¡Escoja lo haga quién se lo quiere dar! ¡A la niña o un niño! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vaga pues! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el tiro! Porque si lo quieres, pruebas el camino Tienes que uno, tres, dos Seguirá, piñata Seguirá, piñata Ya, ya, acabó Niña, escoja usted a quién se lo va a dar Escoja, escoja tú, mi amor A ver a quién se lo va a dar A Gabrielito A Gabrielito Mira para todos Lista, mi contenta Lista, se lo quiere dar a su hermanita Lida, poné a Santi Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo quieres Tienes el camino Tienes el camino Tienes el pino 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 Lida, poné a Santi Dale, dale, dale No pierdas el pino Porque si lo que te nos pierdes el camino Ya le diste uno Ya le diste dos Ya le diste tres Es que él quiere dárselo Y le diste tres Y le diste tres Y le diste tres El tiempo se acabó Pa-la-la-la ¿Cómo te llamas? Tienes el pino Santiago 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 Mira para todos lados Mira para todos lados Mira para todos lados Mira, dale, agárrale la mano Agárrale la mano Ya le dices dos Y ya le dices tres Degame Dale acá Vente a escarte Hace cuidado Venga ¿Están bajadas ustedes? Uno, dos y tres ¿Qué nos pasa a la nena? Linda Linda, pases a la cartel Agárralo Agárralo Scarlett, tú ya pasaste Agárralo Al niño que quiera Algún niño que quiera No, entonces Ya no, ya no Ya pasó de cagarrón Agárralo Agárralo Agarra a la nena Agárralo ¿Qué son esas niñas? Ya, pues se ha acabado Ya Dale, 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 dale No pierdas el tiro Porque si lo pierdes No hay camino Ya le diste Ya le diste Dos Ya le diste Ay, ay, ay ¡Ay! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Ay! ¡Vete a descargarme! ¡Ah, mira la tía Pabla! ¿Qué es lo que es? ¡Gordita! ¡Hola! 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 Un saludo, mi amor. ¡Aquí está buena! ¡Añadirme! ¡Ay, pero me voy a añadirme aquí a la gordita! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, coqueta! ¡Ay, coqueta! ¡Sami! ¡Sami! ¿Qué nos hizo pasar? ¡No me hizo! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No podría no! ¡Ya vamos para adentro! ¡Para adentro, mi amor! ¡Tacamos la silla, nena! ¡Sí, mami! ¡Ya! ¡Vamos a quitar la silla! ¡Ciego,iego,iego! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! de vida que el Señor le dio, que cumpla 101, que cumpla 102, que cumpla 900, como Matusalén. Que cumpla 101, que cumpla 102, que cumpla 900, como Matusalén. Usted tiene el arte del canto, ¿no? Son bromas, estoy hablando de ser muy bonito, ¿canta usted? ¿Canta hijos cristianos? Felicidades, en serio, así bonito. Vamos a ir a sus lugares, vamos a cantar a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, y a la cuenta de tres. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Matusalén! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo sople! ¡Que lo bravo! ¡Que lo muerda! 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 ¡Así! Gracias, gracias, payasito. Tomá, le pongo a tener la cerveza. ¿También está muy emocionada? Nada, miren. ¿Qué es el mío? Tenga fuerza. Mira la cola, mira la cola. No, en serio, ¿tiene talento de canto? Mira, me voy a tomar una buena. ¿Tiene un montón de canto? ¿Tiene una platera? ¿Usted lleva de una platera en iglesia? ¿Canta usted en la iglesia? Sí, a veces. ¿Qué le trae? ¿Qué le trae? Ok, pueden sentarse todos los niños. Pueden sentarse, pueden. Van a partir el pastel mientras yo voy a regalar un poco de globos. Llevante la mano a los niños, ni quiera mucho globo. Yo voy a llegar hasta ahí a su lugar. Para que no se vean a Montanario, voy a llegar hasta su lugar. Nena, ¿dónde estamos? Entonces, Santi, venga, papa. Venga. Marlen, baje a Santi. Nena, venga. Bájelo. Bájelo. Bájelo.